Gente, te voy a mandar todos los olos para nuestros episodios. Comenzamos por DERVIA, lo máximo DERVIA, en el especial de Navidad, gente, exacto. Rodeado de nieve, donde me encuentro, me encuentro en el primer parque temático. ¿Por qué lo hacen? No entiendo. Si estoy trabajando, no entiendo. ¿Ya qué chistos? ¡Ay, qué buena noche! Gente de Contacto Urbano, arrancamos. Este es el programa edición navideña. Los cuantos contenidos, gente. Tilsa Lozano en el programa y obviamente también la gente del concierto de lo que fue Ensamble y también lo que fue Mayimbe, donde en el Palacio de Villas Artes. ¿Dónde me encuentro? Que estoy rodeado de nieve. No, la producción no da tanto como para viajar tan lejos, gente. Nos encontramos en el primer parque temático navideño de Arequipa, exacto. En el Snow Park 2012. Tenemos la Casa de Papá Noel, tenemos todos estos escenarios llenos de nieve, Osos Polares, la Casa del Grinch y demás, gente. Si estoy Contacto Urbano, no le cambies. La Casa del Grinch y demás, gente, arrancamos el primer bloque del programa, no sin antes decir que la anarquía se apoderó de los niños en Arequipa y te lo juro que me agarraron a bolas de nieve, por el amor de Dios. Pero de verdad, no es tan divertido como lo ven en las películas. De verdad, lastima, gente. De verdad, lastima. Gente, arrancamos el primer bloque del programa desde el taller de Santa. Aquí es desde donde Santa hace todos los juguetes y se los regala a los niños buenos. Por ahí hay los que... Bueno, Santa no les regala regalos a los niños de Contacto Urbano, lamentablemente, porque no tiene taller de muñecas inflables ni demás. Es la verdad. Gente, arrancamos con el primer bloque del programa. Todas las incidencias de lo que fue el gran concierto. Timba versus Salsa, gente. Ensamble se enfrenta contra Mayimbe. Mandamos con la primera nota cortesía a nuestros amigos. Honorio Delgado, Escuela de Conductores Honorio Delgado. Gente, es la máxima garantía para poder preventarse. Aprende a manejar lo que quieras si es que te matriculas en Honorio Delgado. ¿Dónde los encuentras? En Palacio Viejo, casi en el río Chile. Ahí está, grandazo. Honorio Delgado. Arrancamos con Contacto Urbano. Aprende a manejar en Honorio Delgado. Gentita de Contacto Urbano, estamos haciendo el ingreso. Esto es algo nunca antes visto. Estamos ingresando al cuarto de la chata. Sí, de la chata, Katy, lo máximo. Tiene unos muñecos, unos peluchos, un toque extraños. Pero ya sabemos por qué le deben gustar, ¿no? De repente porque están hechos de ese material tan suavecito, ¿no? Bueno, por acá podemos ver la cama de la chata. Acá es donde la chata duerme cuando está cansada. A veces le queda un poquito grande la cama. Pero bueno, esa es la camita de la chata. Acá es donde la chata se baña. Claro, acá adentro se mete su saco, lo máximo. Ahora les inyecto la nota musical del programa. Les mando un super video de esta negra que me encanta, que es Nicki Minaj, por el amor de Dios. Esa negra que ha visto cómo comenzó con una onda recontro urbana. Y ahí se fue bastante, como que desarrollándose, un poquito más popero, un poquito más electro. Se puso por adelante, se puso por atrás, se sacó unas cuantas costillas al parecer. Y está de re chupete, como sea que nos encanta solamente a nosotros la gente de contacto urbano, gente. Y este super video musical viene con retesía nuestros amigos de Academia Preuniversitaria. Son Mendele, exacto. Mendele, lo máximo queda en Rivero 206 y asegura tu ingreso a cualquier universidad y en cualquiera de sus disciplinas, gente. Exacto, biomédica, medicina, electrónica, lo que quieras. Lo que quieras lo consigues con la gente de la Mendele y a cualquier universidad, no solamente satales, sino también particulares. Academia Preuniversitaria Mendele, asegura tu ingreso con ellos en Rivero 206. ¡Mendele! ¡Siempre los! Gente de contacto urbano arrancamos el segundo bloque del programa Y comenzamos este segundo bloque desde donde sucede toda la magia navideña Entre Santa Claus y Mamanuela, exacto es lo que dije, Mamanuela Estas seducciones personales de repente chochera Exacto, desde aquí es de... aguanta, aguanta chochera Ahí está, mira, la prueba de que me sacaron en el ancho, para que no digan nada Se me cae toda la... mira, poncha, poncha Mira, tengo hielo en mi bolsillo Gracias niños arripeños, los quiero De verdad, lo máximo, aquí es donde pasa toda la magia entre Mamanuela y Mamanuela Y desde aquí es de donde se escriben las cartas, ¿no? O de repente las contestaciones a las cartas No me llegó bien tu correo, chibolo No sé si te portaste bien este día, no me llegó, mándale copia en mi despacho Lo máximo, de verdad, recontra wireless la computadora de Papá Noel Y está sonando el castre de Papá Noel Algo está pasando Y esta es la gran cama de Papá Noel, por el amor de Dios Míralo, él es casi un Papá Noel Casi un Papá Noel, se cae un papá Lo máximo Gente, les voy a mandar ahora este súper, este súper contenido De verdad que está excelente, gente, excelente Les comento que nos fuimos a visitar la primera escuela de pool dance Qué raro que lo enviamos desde esa locación, ¿no? De verdad, de verdad La primera escuela de pool dance Pero no el pool dance de las strippers de Oh yeah, oh yeah, baby, oh yeah, tip me Y cambiar los billetes a billetes de 10 No, sino que un pool dance recontra artístico Tomado como ya una disciplina casi deportiva, gente, exacto Joanita, que tiene su local en el Parque de la Católica Nos invitó y obviamente hicimos unos cuantos pasitos de baile Yo traté de hacer aún el pool dance El camarógrafo también Y obviamente ella nos humilló Porque de verdad es lo máximo La flaca ha estudiado de verdad con los mejores profesores de esta disciplina Así que vamos con esta super nota que viene correcta Y a nuestros amigos de marca de polos y poleras Lodge, gente Lo máximo, en punto estilo De la mejor manera con la marca de polos y poleras Lodge ¿Dónde los encuentran? Los encuentras en el segundo piso del centro comercial Real Plaza Casiando al patio de comillas, gente Ya sabes, con su nuevo diseño del Diablo de la Catedral Los portales de Yanaguara y el Tuturutu Lo máximo, gente Desde aquí, en el primer Snow Park ¿Qué tal, gente? Contacto y Rubano Ahora les voy a presentar un super video musical Estoy acompañado por dos ayudantes de Santa Reina, ¿cómo te llamas? Valeria Valeria de mi corazón Tres añitos, ¿no? Una niña pura y santa ¿Y a tú? Stephanie ¿Estás bonitamente? 14 14 14, tú eres la que dirige acá entre las dos, ¿no? Sí Y bueno, ya Reina, ¿qué te parece la experiencia de trabajar aquí en el primer Snow Park de Arequipa? Muy bonito porque ya que no... O sea, en todo Perú no ha habido esto Porque no hay nieve Un poquito fregado, ¿no? Ya han traído nieve aquí Esa nieve, o sea, es el hielo ¿Qué te parece el hecho de que me han bombardeado con bolos de nieve? ¿Te parece bacán? Ah, ¿te parece bacán? ¿Te gusta? ¿Te gustó? Así le hace Gente, ahora vamos a entrevistar al mismísimo Papá Noel Miren este hermoso árbol navideño El regalo que me ha regalado mi compadre Rodolfo Lo máximo Rodolfo ¿Qué son? ¿Por qué no pesa Rodolfo? Te he pedido una laptop Rodolfo Y ahora la entrevista el popular Papá Noel Con él vamos a mandar la nota ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal Papá Noel? Cuéntame, ¿alguna se ha visto contacto urbano? ¿Contacto urbano? Urbano, urbano, es mi programa Sí, 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 es un muy bonito programa O sea, mira, ves contacto urbano tiene señal hasta en el puro norte Hasta ahí ya tenemos nuestra patagólica Para que los buendes, las manuelas y los renos se entretengan Definitivamente que sí Gente junto con Papá Noel Con el señor, obviamente que trae los regalos a todos los niños que se portan bien Que le lleva carbono a los que se portan mal Les entrego este super video del Piano Guys, brother Esos patas tocan un piano gigantísimo Son como cinco personas que tocan este piano Y viene cortesía a nuestros amigos de Dermia Lo máximo para tratamientos a la piel No solamente si eres mujer Sino también si eres hombre Que en día sabes Dermia Revive la magia que hay en ti Este contacto urbano no le cambies Gente de contacto urbano me agarraron escribiendo mi carta a Santa Claus Les comentaré chicos que desde que yo era un pequeño crío Por el amor de Dios Yo mandaba mis cartitas a Santa Claus Y ponía bicicletas, patines, pelotas, casquitos, lentes de Radio X y demás Y la verdad lamentablemente de repente no tiene sucursal en Chincha Pero nunca me llega a ver nada Entonces sabes que Papá Noel de verdad Por todos esos regalos que me bebes Me vas a traer a Tilsa Lozano este 25 de Diciembre Me la tienes que traer Si no de verdad yo me aloco y agarro a Mamá Noel y la secuestro No mentira mentira No tanto así de verdad Pero de verdad aprovechando que estoy hablando acerca de Tilsa Lozano Gente les comentaré que vinieron todas las Vengadoras Las tres Vengadoras Tilsa Lozano, Maricrés Rubio Y la nueva Estrenando a la nueva miembra de las Vengadoras Gente llegaron a Parque Lámbra Mani Y a dar un super desfile de infarto Y obviamente Parque Lámbra Mani nos hizo la super invitación a nosotros La gente de Contacto Urbano Obviamente Y no podíamos declinar esa invitación Que tenemos entrevistas Las mejores tomas del desfile Y demás Viene a cortesía obviamente a nuestros queridísimos amigos de Condones Piel en todas sus presentaciones Con aros, con espuelas Con sabores fosforescentes Y obviamente ya en toro navideño Con regulador de temperatura Con aspecto a nieve Y color rojo y blanco Para tu mayor satisfacción Es cuestión de dos Es cuestión de piel Y mezcla obviamente tu seguridad Con tus satisfacciones Es Contacto Urbano No le cambies No sé qué es esto de verdad Me estoy preocupando Estamos viniendo a buscar cobijo a la casa esta lindísima Por el amor de Dios Por el amor de Dios De verdad esto es accidente Esa es la producción que me tiene que pagar más sesión De verdad Gente estamos viniendo aquí a tocar la puerta A ver si nos pueden dar cobijo en esta casa Porque de verdad estoy que me congelo de frío Por el amor de Dios Mira la nieve Y es lo más peligroso de la nieve Es que ya me estoy casi metiendo en la nieve Por el amor de Dios Gente voy a aprovechar En lo que ven en la puerta Para mandarles ese super video musical Que es de la gente del K-Pop Y K-Pop es un género musical Que de verdad No le están pidiendo bastante en el Twitter No le están pidiendo bastante en el Facebook Y de verdad la gente borra con eso Y obviamente como Contacto Urbano Comparte cualquier tipo de gusto Vamos a poner estos super videos de K-Pop Gente Y obviamente vienen cortes Y a nuestros queridísimos amigos De Centro Cultural Perano Brasileiro Ya lo sabes Brother Lo máximo con Centro Cultural Perano Brasileiro Queda en Málaga Grenet 107 Y es la mejor opción Para poder aprender este hermoso idioma Que es el portugués Exacto o no Se viene el Mundial Chochera Despierta Despierta Primo Tienes que estar con el portugués A la flor de la lengua Para que puedas hablar bien hermano De verdad Lo máximo gente Centro Cultural Perano Brasileiro Nos manda esta super nota de K-Pop Esto es Contacto Urbano No le cambies Noche de paz Noche de amor Todos acá Por favor Gente Nos encontramos con toda la familia de la Chata Tenemos a su hermano A su hermano No mentira No mentira Chata No de nuevo Gente Estamos ahorita en el En el área de souvenirs De venta de souvenirs De esta gran feria Ya lo saben La primera snow park El primer snow park de Arequipa Gente Ahora les voy a traer esta super nota Que tiene que ver con lo que más me gusta Que es la salsa Gente Exactamente Hubo una super salsa social class Una cosa increíble Te voy a explicar De que significa Es una clase de salsa magistral Que obviamente dicta mi compadre Cris Anuriarte En su super academia de baile Que es Baila Conmigo Hizo como que un tonazo Y toda la gente comenzó a practicar Sus mejores movimientos de baile Lo máximo Nuestra queridísima amiga Chelsea Fue para aprender un poquito a bailar Porque las flaquetas Creo que tienen como que medio Dos pies izquierdos Pero no son las dos cosas Que más le miras O sea que no hay problema De verdad Lo máximo gente Así que esta super nota Viene corte Si a nuestros amigos De Club Gym El mejor gimnasio de Arequipa ¿Por qué es el mejor gimnasio de Arequipa gente? Pues porque es el único Que cuenta con pista atlética Exacto Primo No hagas tu roche Corrito por tu mercado Primo No Tienes que ir a correr Tienes que ir a correr como la gente En una pista atlética Claro que si gente Y obviamente va de la mano Con nuestros compañeros de Apocalipsis Nutrition Gente Lo máximo en proteínas Creatinas Y lo que quieras Para poder desembañarte al máximo No solamente en el gimnasio Sino en cualquier disciplina deportiva Donde queda Clujín En la esquina de Estudio de Macoyo Donde queda Apocalipsis Nutrition Donde quiera En el Buenaventura En el Real Plaza Donde quiera Hasta Apocalipsis Nutrition Vamos con esta super nota De Salsa Social Class Un poquito difícil el nombre Cosa es a contacto urbano No le cambies Apocalipsis Nutrition ¿Qué tal gente? Van de actuar La semana está tan excelente En el primer es no Para de barras Está pasando brutal Gente Le voy a traer este super video viral De la gentita de Chufete Ya sabes Ecuatorianos recontra hilarantes Que nos traen estos videos Que la están rompiendo En YouTube Y en el Facebook Viene cortes Y nuestros amigos De Carlos y Hugo Spa Exacto gente Le damos la bienvenida A esta nueva mancha De auspiciadores Que ahora nos van a encargar De todo lo que es La imagen personal De los conductores Y reporteras De contacto urbano La vas a ver La chata más rica La vas a ver La chelsea más rica Con nuevos peinados Obviamente Y obviamente Vas a ver a mi Lo suficientemente Para pasar piola Para que no le cambies Para apenas me veas De verdad Lo máximo gente Ah Ahora aprovechando Para hacerle el super chévere A la gentita Del primer snow park De Arequipa Los horarios gente Están abiertos Desde las 12 del día Hasta las 10 de la noche Desde las 12 del día Hasta las 10 de la noche Tiempo corrido gente Tenemos la casa de Santa Tienda de souvenirs Tenemos la casa del Grinch Tenemos de todo El primer snow park De Arequipa Esto es hasta el 25 de diciembre Gente Después Papá Noel Tiene que ir a chambear Pero no sea malo Si ya saben La bienvenida Carlos y Hugo Y obviamente Los agradecimientos respectivos Al primer snow park De Arequipa Esto contacto urbano No le cambies Por fin solos Sacar el carro De mi papá ¿Qué tal gente Contacto urbano? Lamentablemente Ya llegamos al final Del programa Gente De verdad Gracias por sintonizarnos Pero antes Tengo que mandar El super saludo A toda la gente Que hace posible Que este programa Llegue hacia tu televisor Exactamente gente Comenzando por Clínica Estética Dermia Lo máximo en tratamientos Para la piel Revive la magia Que hay en ti Con Dermia Exacto Tratamiento no solamente Para mujeres Sino también para hombres Dermia Lo máximo en tratamientos Para la piel Gente Club Gym El mejor gimnasio De Arequipa ¿Por qué? Porque es el único Que cuenta con pista atlética Donde nos encuentras En la esquina del estadio Humacoyo Apocalipsis Nutrition Lo máximo en proteínas Suplementos Creatina Y demás Para poder desempeñarte Al máximo en el gimnasio Y también en cualquier disciplina Deportiva Ella está escribiendo